Ok jóvenes, buenas tardes nuevamente. Y cuando yo enciendo la cámara, pues, digo las buenas tardes nuevamente. Ok, esta mañana, pues ya vimos bastante, ¿no? Del dios. Del dios. Dios. ¿Este lado cómo se llamaba? Para pasarle aquí el tocayo de... Ah, es el tocayo del novio de mi sobrina. Un saludo desde YouTube con mi sobrina. Ok, es el ánodo. Es el ánodo. ¿Y este es qué? El cátodo. Y da la razón que se escribe con cátodo. Pero si, pero... Esta es la abreviatura. Esto es cátodo. Solo vimos esta mañana en el lab. ¿Bien? Entonces, yo puedo poner... Como que en el laboratorio usábamos mucho los 10 voltios, ¿verdad? Bien voltios. ¿Y qué era si se usaba o no nunca? Yo no me acuerdo. 2.2. ¿Ah? 2.2. ¿2.2? Sí. Sí, 2.2. No, no. No, no. No, no. Sí, ese es el ejemplo que vimos, pero en el manual. ¿Tú tienes, tú tienes? ¿Ah? 2.2. ¿Sí? 2.2 kilos. ¿Así? A ver. Y la de uno usábamos a veces. La de uno usábamos. Entonces, entonces, mira, es como ponerle, llamarle por el nombre tocayo de mi, del novio de mi sobrino. A veces le escribíamos así. Y a veces, a veces lo que había que acelerar, ¿verdad? El mismo circuito, el mismo circuito. y yo le decía a la gente que tiene que poner negativo 2 negativo 3 una tablita que había pero muchachos lo que tienen que es poner el negro uno pone el negro aquí arriba el negativo el negativo lo ponemos arriba y el positivo abajo y ya a pesar de que dice 10 voltios aquí verdaderamente de aquí a acá de aquí a acá y negativo 10 si yo cojo el DMM yo cojo el DMM y pongo si yo pongo el DMM y mido así va a decir 10 positivo pero si yo hago así va a dar negativo 10 usted puso el negativo 10 esa es la cosa usted viró la polaridad de la batería esto lo dejó igual esto lo dejó igual y miró la polaridad de la batería ¿está bien? ah entonces para para darle repaso aquí al hombre de la camisa gris ¿ves? porque tampoco estaba en el lab ¿ves? decimos que aquí el diodo como estamos repásenlo usted a él aquí está en forward aquí está en forward forward bias y aquí está en qué? en reverse bias reverse bias reverse bias ¿ves? ah y entonces en la tima no me importa si yo lo dejé de la misma manera si cambié la parte de la libertad si claro claro hay muchas maneras de hacer esto yo pude yo pude haber cogido este circuito yo pude haber cogido este circuito y venir y cambiar la posición del diodo yo pude haber dejado los 10 los 10 voltios así y entonces la resistencia acá y dicen ah no, no, no vamos a cambiar la posición del diodo vamos a poner el cátodo para acá y el ánodo para acá ¿cómo está el diodo aquí? ¿ah? o sea ve ve aquí la ve aquí la corriente tú aprendiste el semestre pasado que la corriente sale del terminal positivo ¿verdad? ah pues se encuentra un cátodo ese diodo conduce ¿ah? el diodo no conduce aquí aquí hay corriente porque la corriente está entrando por un qué? por el ánodo aquí 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 hay corriente y este diodo conduce ¿verdad? pero aquí ese diodo conduce ¿cuánta es la corriente aquí? ¿cuánta es la corriente aquí? cero aquí la corriente es cero ¿y aquí? ¿y aquí? la corriente no es así ¿verdad? la corriente como es para acá ¿verdad? ¿cuánta es la corriente ahí? cero cero la corriente es cero la corriente es entrar por un qué? por un cátodo por un cátodo la corriente convencional estamos hablando ¿verdad? esa es la dirección de la corriente convencional pero eso no lo que pasamos esta mañana ¿verdad? porque porque vea también que cuando yo pongo esa dirección saliendo del terminal positivo esa corriente le llaman corriente convencional vamos a hacerse acatado si acaso después repasamos eso de corriente convencional ¿verdad? pero aquí la corriente y aquí la corriente es cero aquí no, aquí no vamos a calcular la corriente ahí ¿verdad? ¿cómo la calculamos? esa corriente ¿cómo ustedes creen? repásale a estos dos jóvenes que no estaban el voltaje es donde tú quieras pues sería el voltaje aquí ¿no? puede ser el voltaje ¿cuánto del voltaje aquí? 10 10 aquí el voltaje es 10 9.3 9.3 ¿de dónde el hombre sacó el 9.3? ah, de que esta mañana esta mañana él se memorizó que 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 el diodo tiene una ¿qué? una caída de voltaje ¿de cuánto? de punto 7 ¿sabe eso que se lo memorizó esta mañana? si es de silicio exacto porque si es de germanio la caída de voltaje va a ser punto 3 ¿está bien? pero no te preocupes que el examen es mío yo casi siempre uso de silicio olvídalo si 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 él va a tener el punto 7 porque aquí no va a tener el punto 7 ni aquí tampoco ahí no va a tener el punto 7 él va a tener el punto 7 aquí porque está en qué en forward aquí va a tener el punto 7 y el hombre acaba de decir que que aquí ¿qué voltaje hay? 9.3 voltios y él dice por ahí yo escuché que aplicará la ideón para calcular la corriente o sea esta corriente aquí y esta ¿será la misma? ¿la misma? si es la misma ¿sí? ¿por qué es la misma? porque está en serie ¿sí? el diodo el diodo y la resistencia están en serie tienen la misma ¿qué? corriente la corriente no se divide por más en ningún lado estas dos cosas están en qué? en serie ¿por qué están en serie? ah porque tienen la misma corriente ¿sí? ok ajá esta corriente aquí y esta corriente aquí es la misma ¿cómo la calculo? por ahí ya ¿qué voltaje? el de la fuente ¿ah? es que esto no puede ser el de la fuente porque estos 10 no están en una resistencia el voltaje que está en la resistencia ¿cuál es? el 9 ah pues es el que tú vas a usar ¿está bien? así que 9.3 9.3 voltios dividen entre ¿cuánto? entre 2.2 kilogramos ¿cuánto da esa corriente? 4.2 miliamperes 4.2 2 miliamperes miliamperes muy bien y entonces aquí la corriente es cero ¿y qué voltaje hay aquí? 10 voltios 10 voltios 10 voltios eso es así ¿por qué decimos 10? ¿por qué decimos 10? ¿qué voltaje hay aquí? cero cero mira cero corriente si yo este he visto gente que coge la calculadora y dice cero multiplicado por 2.2 hay gente que lo hace yo lo dejo la tabla es cero si cero por 2.2 porque hay una resistencia de 2.2 pues cero miliamperes por 2.2 kilogramos ¿eso da cuánto? cero ¿cero qué? cero voltios si aquí hay cero voltios ¿y qué voltaje hay acá entonces? 10 voltios ¿está claro? si si aquí hay cero voltios estos 10 tienen que estar en algún lado apretan en el diodo pues Kirchhoff se tiene que cumplir el KBL se tiene que cumplir si aquí hay cero voltios ustedes se tienen que decir bueno Kirchhoff se tiene que cumplir estos 10 voltios tienen que estar en algún lado apretan aquí ah pues si 10 ¿cómo sería el KBL? ¿cómo sería ese KBL? sería negativo 10 más cero más 10 vamos a hacer ese KBL nuevamente esto es un KBL copia mucho porque estamos descubriendo más material que esta mañana ¿verdad? KBL KBL ah pues mira ¿cómo dije? negativo 10 negativo 10 ajá más cero más cero más cero voltios ajá más 10 voltios más 10 voltios ¿eso es cero? si se llaman confundan con KBL ¿sí? y acá y acá pues lo mismo lo mismo lo único que aquí aquí como la intención de la corriente era hacer esto pero no hay corriente ¿la corriente es quién? es cero aquí va a haber un voltaje y aquí va a haber otro no importa el valor de la resistencia ¿qué voltaje hay aquí? ¿qué voltaje hay aquí? cero voltios ¿y aquí? los 10 voltios ¿estamos? ¿sí? ok pues esto se complica ¿qué entender bien esto? esto se complica ¿qué entender bien? ok así que el el de otro está en el que es el River Pires actúa como si eso lo dijimos esta mañana pero pero tú no estabas así que lo voy a repasar lo voy a repasar no y voy a ir más allá voy a ir más allá mira esta que está aquí esta en Reverse Bias esta que está aquí está en Reverse Bias y esta también está en Reverse Bias si y es verdad tú puedes representar este tú puedes representar este como que mira como como los 10 voltios los 10 voltios tú tienes tú escribes la resistencia los 2.2 kilóminos y ves representar el diodo como si fuera un ¿qué? un circuito abierto ¿ves? y y y y si tienes tienes todo ¿ves? ¿por qué? porque aquí no habría corriente la corriente es cero ¿sí? porque en los circuitos abiertos no hay corriente en los circuitos abiertos no hay corriente pero en los circuitos abiertos hay ¿hay qué? hay voltaje ah pues si aquí hay 10 voltios en este circuito abierto 10 voltios en los circuitos abiertos hay voltaje ¿sí? ¿y y ¿qué voltaje hay aquí? cero ¿sí? porque no hay corriente dime me importa no él tiene 10 no tiene 10 voltios pero me importa no si si hay una caída bueno 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 la verdad es que hay una caída en voltaje pero no porque hay una caída en voltaje va a haber cojín o sea no me refiero a la copia en voltaje pero no este si el chavo ¿cuál es el circuito que te queda con la cima? si 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 hay voltaje porque eso es como una definición de los open hay voltaje hay voltaje no hay corriente uno uno dice en los open la resistencia es infinita la resistencia es infinita ¿ok? pero eso es como que él dice unos datos que tú puedes resumir de un open circuit la resistencia es infinita hay voltaje no hay corriente y pero si 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 uno dice hay caída en voltaje la caída de voltaje es 10 la caída de voltaje a través de estos dos puntos es 10 la caída de voltaje a través de estos dos ¿cuánto es? cero porque está en la resistencia este es el open son dos cosas diferentes aquí mira aquí este este yo tendría que yo tendría que este por ejemplo si voy a a este a este circuito a este pues el bueno aquí yo pongo el open donde es el diodo yo pongo el open donde es el diodo aquí aquí yo pongo los 10 voltios de la batería pongo aquí el open y aquí la resistencia y aquí pongo mis 10 voltios 10 voltios ¿está bien? pero yo puedo ponerle el diodo acá abajo también eso eso lo hicimos en el laboratorio y es en el diodo donde tú pones el open si es que estuviera en reverse porque ahora mismo porque fíjate bien mira voy a borrarlo todo voy a borrarlo todo porque este que está aquí este que está aquí que es el que que el que está en forward tú no puedes poner este en open tú tú yo puse los demás en open porque estaba en reverse pero este está en qué este está en forward ah pues esta mañana yo no lo dije mira pero pero tú podrías tú podrías representar este tú podrías representar ese este diodo tú dices ah esto esto es lo mismo que que esto es lo mismo que que la batería de 10 la batería de 10 la batería de 10 voltios hay y eso está en power ah pues yo represento ese diodo como que como una pequeña batería y aquí y aquí pongo la resistencia y de cuánto es esa pequeña batería de 0.7 ohm o sea que yo puedo representar un diodo con una pequeña batería o con o o con un open dependiendo de de qué polaridad lo ponga si él conduce va a ser así con 0.7 pero si está al revés no lo puedo poner como una pequeña batería lo tengo que poner como circuito lo tengo que poner como circuito aquí yo pongo normal los 2.2 kilo ohm ¿qué voltaje va a haber aquí? 9.3 voltios y la corriente pues ya la calculamos los 9.3 voltios divido entre los 2.2 kilo ohm 4.2 me dijeron yo estoy confiando tú primiste bien esa calculadora son números confiando en ti muy bien ok ¿estamos claros? ¿sí? quizás ese último rato es un rato ah es bueno realmente aquí tú estás buscando estás buscando un modelo esto es un modelo del diodo esto es un modelo un modelo un modelo del diodo y entonces el modelo que estamos utilizando es una pequeña batería ¿ves? fíjate bien que fíjate bien que este circuito tú estabas tú estabas en el año de nuevo ingreso ¿verdad? ahora mismo tú entraste en agosto o sea que en agosto pasado tú cogiste el fundamento de electricidad ¿ves? pero entonces esto a ti no te lo dieron pero si yo vengo y te escribo este circuito así este circuito así te lo dieron el semestre pasado quizás dos baterías y una resistencia ¿ves? pues entonces yo vengo y te lo escribo así y se parece al circuito del semestre pasado ¿ves? ah pues muchas veces vamos a hacer eso vamos a escribir el circuito a que se parezca como como de fundamento de electricidad como si fuera DDC ¿ves? porque entonces no queremos ver esa nave espacial ahí fea ah pues lo escribimos como si fuera del semestre pasado con una pequeña batería no tenemos que escribir la batería así la podríamos escribir de esta manera también como quieras una batería pero en si es un modelo es un modelo hay modelos más complicados hay modelos más complicados si te pone a leer el libro el libro viene y dice ah bueno tú puedes poner la pequeña batería más una pequeña resistencia por eso lo dejamos por otro día por hoy es suficiente el modelo más básico una batería de que de punto 7 si está en que si está en power porque si porque si si está en reverse está en el modelo el modelo es el que el circuito avión el modelo es el circuito avión vamos pero gracias por la pregunta está bien este para que no se cansen viendo mis videos pues le voy a dar stop y y lo que voy a hacer ahora es meterme a la estructura química de aquí del diodo ¿por qué hace eso? ¿por qué hace eso? estamos bien eso es lo que vamos a estar haciendo ahora vamos y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer